Bueno, no necesita mucha presentación porque estuvo rondando por toda la provincia. Ayer y hoy fue etapa de todos los periódicos. Está en los estudios, es un placer tenerla, Karen Holber. Física jujeña, te voy a decir. Está bien que hay un detalle de que naciste en Rosario, pero después viniste. ¿Te sentís jujeña? Sí, por supuesto, porque una cosa, yo ni me acuerdo dónde nací. A mí me contaron que nací en Rosario, pero todas mis amistades, mi educación, mis afectos, todo lo viví acá. Desde que era muy chiquita, cuando yo tenía dos años, me vine a vivir acá a Jujuy. Bueno, para los que no sepan, Karen es una física jujeña que fue recientemente premiada por la Unesco. La Unesco eligió a cinco mujeres de todo el mundo, una por cada continente. Y bueno, te dieron un premio que muchas veces es la antesala del Nobel. Ojalá sea el caso, pero no digo que lo sea. Por sus estudios, ella tiene un equipo de 15 personas en el Balseiro, en donde estudian los nanoobjetos, ¿no? Hacen estudios teóricos de la ciencia, ¿es así? Sí, nosotros, nuestro grupo se llama Teoría de la Materia Condensada. Lo que hacemos es estudios teóricos computacionales. Nosotros desarrollamos códigos, hacemos software para el estudio a nivel atómico de materiales que tienen potencial aplicación en la tecnología. Por ejemplo, materiales semiconductores, que son la base de toda la tecnología moderna. Otros materiales que son superconductores, son materiales que son cerámicos, son como medio compuestos, son materiales especiales basados en tierras raras, en lantano, estroncio, cobre, tienen oxígeno. Y esos materiales son muy complejos, pero tienen gran potencialidad de aplicación. Uno podría pensar en materiales por diseño, lo que llaman, cuando nosotros discutimos, materiales by design en inglés, o sea, nosotros óptimamente lo que querríamos hacer es saber suficiente de materiales como para poder decir, este material, yo quiero fabricar un material que tenga estas propiedades, que tenga estas propiedades de conductividad, electrónicas o magnéticas, que sean buenos, por ejemplo, para física médica, o que tengan cierta respuesta a ciertos impulsos, ¿no? Y eso después se abre al mundo, queda abierto para quien quiera observar. Sí, sí, eso es potencialmente, porque nosotros no nos lo planteamos así porque yo no estoy haciendo investigación aplicada. Lo que nosotros hacemos es tratar de entender lo más básico, cómo funcionan estos materiales, que para eso lo que gobierna ahí es la física cuántica. Y una vez que sabemos eso, lo ideal es que ingenieros, o gente que tiene más preparación en aplicaciones, o que tienen más idea de tecnología, y ojalá puede hacer en nuestro país, desarrollen después potencialmente algún tipo de avance tecnológico para almacenamiento de energía, para generación de energía, para física médica. Acá me estoy abriendo mucho, pero potencialmente quería comentarte en dónde podrían llegar a ser usados. Bueno, estábamos viendo recién imágenes de tu equipo de trabajo en el Balseiro, y también tenemos imágenes de cuando recibiste el premio hace poco, había una gigantografía en Lafayette en París. Y bueno, en entrevistas previas que hiciste, vos siempre decís que te pone contenta esto por el hecho de contagiar a otras personas a que se dediquen a la ciencia, y sobre todo a las mujeres. Sí, porque estuvimos ahora en esta visita, estoy muy contenta de estar acá en Jujuy, y gracias al Ministerio de Educación que me invitó, y me siento muy a gusto por empezar, pero además el rol que me ha dado esta visibilidad de este premio me permite justamente lo que estás diciendo, hablar de lo que es la ciencia y la tecnología y la necesidad de que tengamos un cambio cultural y que pensemos más en términos científico-tecnológicos en nuestra provincia y en el país. Necesitamos muy urgentemente y de forma muy importante de que la ciencia y la tecnología pasen a ser una política de Estado para que podamos desarrollarnos como país. Yo creo que es la única salida que tenemos. Sobre todo, bueno, en la provincia, lo sabrás, hay proyectos de energía renovable en estudio. De hecho, hace poco hubo una profesional acá, también una química, que hablaban de crear una especie de instituto del Balseiro en Jujuy, pero del litio. Digo, qué importante sería, ¿no? Sí, sí, sería importantísimo. ¿Crees que, por lo que viste en esta jornada, hubo más de 450 personas, creo, esta tarde, ves que hay gente, que hay jóvenes que quieran dedicarse a... ¿Ves qué motivación? A mí me motiva mucho ver cuando estoy hablando de los chicos y ver toda esa juventud entre ayer y hoy, cuando le brillan los ojos a los chicos y realmente es como que hay mucha potencialidad ahí, ¿no? Los chicos, yo creo que si son motivados y si entienden un poco qué es la ciencia y la tecnología, qué es un poco el rol, la cosa que estoy haciendo ahora, ¿no? Me hubiera encantado cuando yo tenía su edad que viniera un científico a hablarme de lo que era la ciencia y la tecnología como para orientarme un poco más, para saber qué me esperaba. Pero yo los veo tan entusiasmados a los chicos que ojalá eso lo mantengan y puedan involucrarse en carreras científico-tecnológicas, especialmente las mujeres, como vos dijiste, ¿no? En las áreas como la mía, física, informática, cuántos informáticos necesitamos, matemática, ingenierías, hay menos del 30% de mujeres estudiantes y mucho menos después profesionales mujeres, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Crees que hay sexismo detrás de esto o es por una cuestión cultural? Yo creo que es una cuestión cultural. Yo personalmente nunca sentí discriminación durante mi carrera y durante mi formación, pero sí sentí que tuve que desafiar el sistema, que tuve que poner una energía extra para mostrar que una mujer también lo puede hacer, que no necesariamente tenemos que elegir las carreras tradicionales, sino que también podemos hacer programar, ser informáticas, hacer software, hacer física, hacer ingenieras. No quería tocar este tema, pero siempre que se habla de vos, se dice, bueno, fue reina nacional de los estudiantes, ¿sí? Y últimamente hubo muchas manifestaciones en redes que dicen, o por lo menos yo las pude leer, que dicen, ¿por qué siempre se gana el premio, el mejor premio de la UNESCO del mundo en una cuestión como la física, como, bueno, la ciencia? O sea, ¿por qué hay que siempre recalcar que fue reina? ¿A vos qué te pasa con esto? A mí me gusta mucho, porque yo lo siento con mucho orgullo. Todo lo que viví en la fiesta de los estudiantes, que es una fiesta tan linda, ¿no? Es una cosa cultural que tenemos los jujeños, que es tan hermosa la fiesta por todo lo que significa, principalmente por la camaradería de los jóvenes, por el proyecto en conjunto, por la unión, que significa toda la fiesta. Y parte de la fiesta es la elección de la reina, y todos participan, y a mí me gustó mucho participar, y lo llevo con mucho cariño. Esas cosas pueden cambiar un poco culturalmente, pueden... Yo entiendo esas cosas, los tiempos van cambiando también, ¿no? Me parece que solamente, mira, el aspecto de la belleza es un aspecto, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Este año hubo un colegio acá en San Salvador, en la capital de la provincia, en donde las candidatas se presentaron con el uniforme del colegio. Genial. Y hicieron preguntas teóricas. Buenísimo. Bueno, y hay un debate ahí, porque dicen, bueno, se pierde la esencia de la fiesta, y por otro lado dicen, está bueno, porque dejamos la trivialidad de siempre, la cara bonita y nada más. A mí yo tiendo a pensar así también. Me gusta mucho, y además no tienen por qué ser incompatibles la femineidad con una carrera más tecnológica, en donde nosotros, yo por ejemplo no me dediqué a hacer modelaje, aunque tenía la posibilidad de hacerlo, pero me gustaba mucho más el desafío intelectual, el poder discutir con gente, el desarrollar otras cosas, me parecía un poco más superficial lo otro. Pero esa era mi postura personal. Y uno cada uno... La mujer que quiera hacer modelaje es igualmente válido. Exacto, por supuesto, totalmente, es una profesión como cualquier otra, pero yo elegí la otra porque me gustaba más. Bueno, y cuando elegiste eso también te hiciste parte de la conferencia Pugwash, ¿no? Que la crearon Russell, Albert Einstein, un poco para prevenir este tema de erradicar las bombas nucleares del mundo. ¿Cómo está este tema actualmente? Estuviste en la última conferencia. ¿Hay riesgos de bombas nucleares en el planeta? Sí, muchísimo. Esta institución que decís, Conferencias Pugwash para Ciencias y Asuntos Mundiales, en realidad la crearon Albert Einstein y Bertrand Russell, como vos dijiste, y lo que apelan es atraer la racionalidad científica y el conocimiento científico a la toma de decisiones y a la discusión, aún en temas políticos. Y eso es interesantísimo. Yo asistí a muchas de estas reuniones, estoy en el Consejo, y no solamente trata principalmente de temas de armas nucleares, pero también de las aplicaciones no queridas o aplicaciones duales de la tecnología. ¿No? Siempre que uno desarrolla una tecnología puede ser mal o bien usada. Bueno, el tema de las bombas nucleares mataron a las bombas nucleares. El tema de las bombas nucleares en realidad eso y el calentamiento global para mí son dos amenazas muy importantes que tenemos a nivel global y que no podemos decir que no nos afecten a los argentinos, porque en realidad si hay una conflagración nuclear nos puede afectar totalmente, ¿no? Porque ahora en este momento hay alrededor de 15.000 ojivas nucleares y cada ojiva nuclear es muchas veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. O sea, puedes calcular que se puede destruir la Tierra varias veces. O sea, es una inmoralidad y es un abuso de las aplicaciones de la tecnología, la existencia de armas nucleares. Y alcanza, Argentina firmó muchos tratados, ¿no? De hecho estamos actualizados en todos los tratados, pero ¿alcanza con esto o no? No, no alcanza. De hecho el tratado de no proliferación nuclear que se llama TNP, Argentina es un signatario desde los 90, es un tratado que es totalmente asimétrico. Y es asimétrico en el sentido de que algunos, cinco países, pero en realidad son ocho, son declarados que son países nucleares y todos los demás somos no nucleares. Los países no nucleares como Argentina se comprometen a desarrollar la energía nuclear solamente con fines pacíficos. Argentina es muy bien comportada y lo tiene en forma convencida, el desarrollo pacífico, la energía nuclear, y Argentina está siguiendo su compromiso. Pero los países nucleares no están siguiendo su compromiso, no están cumpliendo con lo que firmaron en ese tratado, que es su parte, que es de buena fe encontrar mecanismos para el desarme nuclear. La tendencia es al revés. Se están construyendo más armas nucleares bajo la actual administración de Estados Unidos. Claro, y depende mucho de la voluntad política, ¿no? Porque es un arma muy fuerte al alcance de una mano, de un dirigente quizá. Sí. Karen, en tu oficina del balseiro tenés una foto de Albert Einstein, y es un poco tu guía, ¿no? Sí. Tú lo admiras, ¿por qué? Albert Einstein fue un genio en la ciencia porque generaba... Yo me inspiré mucho en él. Albert Einstein creó paradigmas nuevos, ideas totalmente nuevas, antiintuitivas, con su teoría de la relatividad especial y la relatividad general, que tiene que ver con la gravitación. Y no solo eso, tiene otros trabajos que también son muy importantes, ¿no? El efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, y ganó el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Sí. Pero de todas maneras, su genialidad es realmente ejemplificadora. Pero después de eso, era un hombre político, en donde él estaba convencido justamente de que los desarrollos científicos tenían que ser por el beneficio de la humanidad. Hablaba de la ética, ¿no? Hablaba de la ética también. Y juntamente con Bertrand Russell, cuando escribieron un documento lindísimo que se llama Manifiesto de Albert Einstein y Bertrand Russell, escrito de una forma muy linda, llama a que todo el mundo, a que los científicos nos acordemos de nuestra humanidad a la hora de hacer ciencia y de desarrollar las aplicaciones. Bueno, Karen, fuiste distinguida como personalidad destacada por el gobierno, ¿no? Sí. Estuviste con reuniones todos los días. Me imagino que vas a volver. Yo tengo muchísimas ganas de volver y yo estoy ofreciendo todo lo que yo pueda hacer, lo que esté a mi alcance, para ayudar a justamente ese cambio de paradigma de científico-tecnológico en la provincia. Estos mecanismos, estas teorías que creas junto a tu equipo, que son 15, ¿no?, jóvenes profesionales en el Belseiro, ¿se pueden aplicar de repente a, bueno, por ejemplo, las energías renovables o a cuestiones de Jujuy? Y digo, ¿se pueden utilizar estas teorías para investigar cosas acá? Sí, potencialmente sí, ojalá se pueden hacer, no solo en mi equipo, sino en muchos otros, dentro del mismo Centro Atómico Bariloche, pero en otros lugares del país. Estos avances teóricos, en algún momento uno espera que uno pueda hacer una contribución para que, como te decía, lo tome alguien que sepa, un ingeniero, alguien que sepa de aplicaciones, para poder hacerlo. Por ejemplo, el desarrollo de baterías de litio en el Centro Atómico, tenemos grupo de investigación del litio. En células fotovoltaicas también, energías renovables, entonces nosotros estamos en permanente contacto con gente que desarrolla eso. INVAP mismo, que es una empresa que está en Bariloche, que está construyendo los satélites, es un spin-off, salió del Instituto Balseiro. Entonces, en realidad, tiene que darse las condiciones, y eso lo tiene que dar el gobierno. Para la atención a las autoridades, que hay mucha predisposición. Exactamente. Para que haya predisposición y que hagan el caldo de cultivo, en realidad, para que haya una conexión entre el desarrollo científico-tecnológico y entre el desarrollo de la ciencia y las aplicaciones tecnológicas. No falta todavía mucho como país en eso. Karen, ¿a qué colegio fuiste acá en Jujuy? Acá fui a la escuela Beligrano en la primaria, después hice tres años en la escuela normal, y los dos últimos años en el Colegio Nacional. Bueno, creo que es un claro ejemplo de que sí se puede, así que espero que contagie a la gente, a chicos que estén viendo qué estudiar, a qué dedicarse. Sí, por supuesto. Karen, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, es un gran placer estar acá, gracias a ustedes. Que sigas disfrutando de la provincia. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, y enseguida más noticias en Canal 7 de Jujuy.